¿Quién es Dark Phoenix? La gran amenaza que cambió los X-Men para siempre. Hoy en Primer Round, Dark Phoenix. Y qué bueno que me encuentro aquí en Primer Round con mis amigos. Maestros, todos unos artistas en Cuadro. León y Ricardo. Este es súper artista, actor por demás. Emil Mariari, actor, locutor, personalidad de radio y televisión, radio host, tv host, twittero, instagramer, whatsappero. Emil Mariari, que también se encuentra con nosotros. El profesor. Y el profesor Emil Mariari. Y por supuesto este director de teatro. Sí, señor. Es pasión. Sobre todo la pasión. Me encanta cuando veo jóvenes en Por Amor. Sí, porque Por Amor. Si es por los otros, es complicado. Es por Amor. Ariel Feliciano, que también está con nosotros. Gracias. Hermano, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí es de los temas así que a mí me gusta estar con ustedes porque es de lo que yo no sé absolutamente nada. Es fácil. Te lo ponemos fácil. Hablen. Digan. Entonces aquí, yo igual que mucha gente en su casa, lo que va a es aprender. Uno sabe lo que leí yo, pero ustedes saben. No, hay que ser honestos. Pero ¿cómo? ¿Cómo así? Lo que yo leí, lo que me mandó. Elías. Elías. Pero esta es otra cosa que ustedes sí conocen y que la gente de verdad lo va a disfrutar. Por ejemplo, ¿quién es Darth Phoenix y qué relación tiene con James? Ok, vamos a comenzar por ahí. Bueno, empezando de lo general o particular, el Darth Phoenix. Estamos hablando de uno de los personajes del universo Marvel, aunque salió de los X-Men, más poderosos y más icónicos. Es un ser cósmico, galáctico. En el universo Marvel hay estos seres que están por arriba de la comprensión, que están desde el principio de la creación de todo. El Darth, el Phoenix, la fuerza Phoenix, el Phoenix Force, es uno de ellos. El nombre de Darth Phoenix se acuñó en esta saga icónica de los X-Men de 1979. ¿Tú te acuerdas de esa fecha, Emil? Sí, estaba bien. Estaba saliendo de Star Wars, estaba en la fila de Star Wars. Escrito por los legendarios Chris Claremont y John Byrne, que como bandera de coautores crearon esta saga, que hasta hoy en día sigue repercutiendo en los X-Men. Cuando se habla de los X-Men o de una nueva interacción, se pregunta cómo harán a la fuerza Phoenix, que tiene que ver mucho con la historia personal de Jean Grey, una de las heroínas más poderosas del universo Marvel, uno de los seres más poderosos de los cómics y fundadora de los X-Men. Así que esta fuerza tiene, al usuario le da prácticamente el poder de un dios. En el caso de Jean Grey, la misma fuerza Phoenix tiene conciencia y la eligió porque era un host, un recipiente ideal para ella por sus habilidades telequinéticas y telepáticas. Pero, como ser una fuerza más allá de lo humano, poco a poco puede ser usado para corromper por el poder, porque dicen que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y que Jean Grey, ella la eligió específicamente a Jean Grey porque es uno de los mutantes de nivel Omega. Que no todos los mutantes, incluso el Phoenix ha estado en otros cuerpos, pero no lo han soportado. Por ejemplo, hay una escena donde Cíclope, Colossus y otros X-Men, comparten, como vimos en Guardián de la Galaxia, la escena cuando ellos agarran la piedra y todo, porque el Phoenix es tan poderoso que solo un mutante con esa capacidad que tiene Jean Grey puede albergarlo, pero aún así con todo el poder que tiene Jean Grey, que aún no se ha desarrollado, que aún ella misma lo desconoce, el Phoenix logra lo que es tomar su conciencia y tomar poder del cuerpo de Jean Grey e incluso atacar a las mismas personas que en un momento Jean Grey consideraba a sus amigos, su amante, Cyclops y... Y también hubo una combinación un poco peligrosa en esta saga porque se introducen también unos villanos que ya hemos visto en otras internacionales. The Inner Circle. El Círculo Interior o el Hellfire Club, que vimos en la primera película... A Sebastián Shaw vimos. A Sebastián Shaw vimos. A Emma Frost. A Emma Frost, a la Reina Blanca, alguno de estos personajes. Y más o menos la idea de lo que es el Círculo Interno, que es esta sociedad secreta de seres poderosos, principalmente de manipulación, control, que busca un poder a nivel mundial. Pero ¿qué pasó? Uno de esos miembros, Wynne Gogde, tiene la habilidad de tapear en los deseos y en la mente de las personas, poco a poco. Este trabaja de achinte, empieza primero un mensajito, que mira cómo tú estás en la mañana. Una contorra. Una contorra. Empieza tú, empieza suave. Entonces poco a poco se va adueñando de tus deseos más profundos y liberándolo. Una combinación que es gasolina al fuego, literalmente, de la fuerza fénix, porque Jean Grey de por sí no deja de ser humano, no deja de ser una joven en aquel entonces de 25 años que estaba teniendo Scott Sommer, una relación sentimental muy bonita, pero también era una joven mutante, que para esa época siempre los mutantes no es reflejado como los marginados, como que desde pequeña le tenían miedo. Tenía su resentimiento. Tenía su resentimiento. Entonces esta figura de Wingard desaprovecha de esto para crear lo que es el Dark Phoenix, esa entidad oscura. Adelante, Maestro Emil. Bueno, los años 2000 nos trajo esta saga de los X-Men, que nos deslumbró a todos. Los superhéroes, vamos a decir los primeros, que fueron hechos de una forma bien realista, bien down to earth, bien con los pies en la tierra. Bryan Singer, hay que reconocer, le hizo un tremendo trabajo. Además, el cast que eligió empezó este universo con un Patrick Stewart, con un Sir Ian McKinley. Con un Sir Ian McKinley. Fanky Jansen haciendo este papel de Jean Grey. Por supuesto, el carisma único y tremendo que le aportó Hugh Jackman al personaje de Wolverine, donde le dio una gran dimensión, hay mucho mayor de reconocimiento y de fama al personaje. ¿Por qué usted me deja a James Martin afuera? ¿Por qué usted me lo deja? Es un actor muy subestimado. Siempre me lo quieren dejar afuera. Sí, sí, sí. Él ha sido subestimado. Ellen Page se unió también. Sí, sí, sí. Pero el universo empieza con ellos. En Jaliberri. En Ayurveda es Jaliberri. Y no mencionamos a los pobres Jaliberri. Las pobres. Darth Phoenix parte de lo que es su problema, vamos a decirlo así. Ya lo vimos en Last Stand, la tercera de esta serie. Que comenzó en X-Men United, cuando vemos que Jean por primera vez utiliza el poder para levantar la nave. Sí, sí, sí. Y luego continúa ya. Lo vemos en Last Stand en la 3. Mucha gente no estuvo convencido con esa película. Mucha gente no estuvo convencido con esa película. Pero sí se vio el poder de lo que ella era capaz, que solo Wolverine era en ese momento ahí el que la podía detener, que tenía que matarla. Los X-Men han tenido sus altas y bajas. First Class muy bien. La cosa que más o menos con The Days of the Future Past. No, no, The Days of the Future Past es una de las mejores. Sí, pero mucha gente se enredó. El problema estuvo cuando llegamos a Apocalipsis. Pero espérate, pero déjame ir por cronología. O sea, porque mucha gente se enredó con esta película. Los que conocemos los cómics o las cosas como ustedes, no todo el mundo lleva ese team. Y más que acuérdate que ya los cómics no llegan en importación como años atrás para la gente tener esa continuidad. Y no todo el mundo se pone a ver cómics a leerlo por internet. Eso no es todo el mundo que hace ese trick. Hay un par de fatales que lo narran. Tú lo viste. Lo cual en verdad es, o sea, el asunto del cómic no solo es que lees, es que ves. Es un asunto más de visual que la misma lectura. Por eso es que siempre se ha dicho que es difícil a estos personajes que en un momento se consideraban, o sea, cultura barata, chatarra. Por eso es que era difícil. Es decir, cómo tú llevas eso a un guión, a un texto de hacerlo interesante. Entonces, en Last Time, fuera de que fuera buena o no, vimos sí el poder de lo que es capaz Jean Grey. Funky Janssen es una hermosa actriz. Hizo muy bien, o era, hizo muy bien su cosa. Pero con Days of the Future Past, aunque es muy buena película, muy bien lo dijo Ariel, pero mucha gente ahí se enredó, porque ahí, acuérdate, cambió el espacio-tiempo. Cambió el tiempo presente. Borraron la X de los niños en ese momento. Borraron de Last Time. Exacto. Y ahí inició todo, ¿no? Entonces, después vino este pequeño tornillo oxidadito, este pequeño alicate que no funciona bien, llamado X-Men Apocalypse. Oh, Dios mío. Ahí todo se fue para, tú sabes dónde. A dónde te conté. Entonces, no sé, ha habido como una insistencia, si se quiere, entiende mucho, fan, un poco necia, de, hay que continuar. ¿Tú entiendes? Claro, esta película tiene ya una importancia, tanto dentro del mito como fuera del universo, que es, que es la última película de X-Men de la 20th Century Fox, antes de este paso a la casa Marvel o a Disney. Es la última. Mucha gente tiene sus esperanzas un poco frizadas en esta película. Es el mismo elenco de First Class, Days of the Future Past y Apocalypse. Y quieren ver ahora esta versión de lo que no gustó en Last Time, ver cómo lo va a hacer ahora esta Jean Grey. Oye, digo, al final de Apocalypse vimos parte de un poquito de... Sí, sí, sí. De cómo ella canalizaba, canalizaba, canalizaba. De cómo ella canalizaba y ayudó a vencer a Apocalipsis. Vamos a ver eso en un modo más grande. Y lo que más hay que hablar de esta película. Pero esta película tiene una importancia vital, fuera de que sea buena o mala, ¿eh? Claro, es más importante que sea buena. Que sea buena. Y va a ser muy definitivo lo que va a ocurrir ahí. Esta es la última de Fox. Sí, la última de Fox. La última de Fox siendo solo Fox, porque recuerda lo de la adquisición de... Ahora Fox es parte de Disney. Explícala, explícala, explícala. Lo que pasa es, fíjate que en la gran pantalla hemos visto personajes que todavía no eran tan populares, como por ejemplo el mismo Black Panther. El mismo Iron Man no era de los más populares. Los que eran más populares eran los X-Men. En los 90, la Marvel no estaba muy bien económicamente y tuvo que dividir sus franquicias y prácticamente venderse por pedazos los derechos. La Fox adquirió los derechos de los cuatro fantásticos, de los X-Men y todo lo que tenga que ver con mutantes, espacios cósmicos y todo eso. Al venir al MCU, la gente se queda preguntando, ¡Ay, qué chulo! Pero ¿cuándo veremos a los Vengadores con los X-Men? ¿Cuándo veremos un Wolverine? ¿Cuándo veremos...? No podían por cuestiones de derechos, porque la Fox es una gran productora multinacional. Y Disney es otra. ¿Pero qué pasa? Más puede, como dicen por ahí... El dinero. El dinero. Más puede la fuerza que otra. La burra se aparca donde la pongan. Y un día, un señor con dos orejitas de ratón fue a donde la Fox con un maletín lo abrió y dijo, queremos una película de los X-Men. Le dieron 700 millones, hermanos, ¿recuerdan? 700 millones para hacer una adquisición, una compra de derechos. En Estados Unidos fue un reluego. Tuvo que ser aprobado. Tuvo que ser aprobado por el Estado y todo, porque estaba prácticamente convirtiéndose en un monopolio. Porque si Disney compraba Fox, si no iba a volver... Disney tiene casi los estudios más grandes, porque tiene Lucasfilm, que hace Star Wars. Tiene Marvel Studios, que hace la película. Pixar. Tiene Pixar y Disney Studios, que hacen la película animada. Entonces ahora también tienen Fox. Tienen Fox. Tienen estudios de menor clase, que hacen películas independientes. O sea, Disney, básicamente, es dueña de todo ahora mismo. Como a Disney nada más le falta comprar Google, a Disney nada más le falta comprar Google y ya, nos jodimos. Ya, ya. Bueno, entonces vamos por una pausa y luego de la pausa seguimos conversando sobre Dark Phoenix, aquí con estos maestros. que nos matará a todos. ¿Qué es Dark Phoenix? Aparte de lo que yo dije ya, díganme lo que yo dije. Bueno, el Dark Phoenix, este personaje, este entidad creada por Chris Claremont y Jor-Bine es muy importante para no solamente los X-Men, sino para todo el multiverso de Marvel. Se sitúa en los 90, en los años 90. En los 80. Lo original, claro. No, este es en los 90 porque recuerda que en las películas de The Spirit Class son 10 años cada película y ahora en esta van a estar situados en los 90. Entonces, la Fuerza Phoenix tiene la habilidad de otorgar parte de su esencia o todas sus esencias como entidad cósmica, al fin. Es inmortal, indestructible, potencia las cualidades o las habilidades de su usuario. En este caso, principalmente, lo que tengan una característica psiónica o habilidades de la mente. Telequinesis. Telequinesis. Bien, exactamente. Exactamente. Mueve tu vaso, tu boca, exactamente. Que es el caso de Jean Grey, que como mencionamos, es una mutante nivel omega que tiene poderes telepáticos. ¿Cómo lo adquirió? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere? No, oye, una mutante ya. Ella nació con esas habilidades. Ella nació con el gen mutante. Ella nació con el gen mutante, siendo un Vessel, siendo un usuario ideal para la Fuerza Phoenix. Pero los X-Men tuvieron una misión en el espacio, la cual la puso en contacto con entidad que anda rodando por toda la galaxia. ¿Y en la que hace? Inmortal, imagínate, no se le gastan los minutos, tiene internet siempre. Entonces, se la pasa siempre posteando por toda la galaxia. Pero a veces destruye galaxias, destruye universos, porque es una fuerza indetenible. Obviamente, dentro del mismo universo de los X-Men, había más portadores que podían ser, pero dentro de ese grupo que andaba, ella era como la más joven, porque Javier tiene el mismo quizás más poder que la de Majin y puede ser portador, pero Javier ya, el cuerpo de Javier está un poquito de terror, aunque Javier con el Phoenix puede caminar y puede hacer cualquier cosa que él quiera, pero ya Jean Grey dentro del grupo le dijo, bueno, esta es como la que más me apetece, déjame. Esa es la versión de los cómics, ¿no? Eso que ustedes están diciendo ahí. En las películas, ellos lo han ilustrado, el mutante despierta la mutación, la habilidad que tenga, por un momento de estrés. Eso puede ocurrir a cualquier edad. Ella, en el universo de las películas hemos entendido que ella lo desarrolló desde niña, entonces, porque entiende, ella tiene la mutación tal vez más la más poderosa, pero la más peligrosa. Ella tiene poder con la mente, pero ella tiene un poder bien fuerte con la mente que ella misma no sabe controlar ni manejar, y eso es lo que hace que se convierta en este otro ente, como si una doble personalidad te conquistara y se convierte en Dark Phoenix. Y así lo explicaron desde Funky Jansen y ahora con ella, pero ella tiene un poder que ella puede con la mente, no telequinesis, no todo, todo, todo. Su poder es tan grande que ella puede reacomodar las moléculas y crear cosas de la nada. Por ejemplo, el uniforme ella se lo puede cambiar como ella quiera. Hubo un momento en la batalla que se hizo en el parque de Nueva York que ella convirtió un árbol en oro para poder detener a los Exxon. Se lo tiró encima a Colossus y a Wolverine, tuvieron que casi cargarlo entre los dos. Ella puede viajar por el espacio a una velocidad imaginable, puede sobrevivir en el espacio, tiene una gran resistencia. Y como lo mencionamos, imagínate, potencia las habilidades mutantes que tú tengas. La de Jean Grey de por sí, la mente, poder mover cosas. Hemos visto en todas las películas un display de habilidades. El mismo magneto le dicen ellos, yo puedo mover los metales, pero tú puedes mover las cosas en su esencia, o sea, las moléculas. ¿Qué no se podría hacer con un poder como este? Y algo bien importante, que no hay forma de tú decir que vamos a destruirla. No. No hay forma de tú decir que vamos a destruirla. No para que se inventan el cristal Chiar y tal. Exacto. Eso es abogando a que Jean Grey trate de... La única esperanza es que ella salga del cuerpo de Jean. Esa es la única esperanza que ellos tienen y que no se meta en nadie más por ahí, por ahora. O sea, no hay una forma de tú decir, no, vamos a acabar con el darfín. Y sí, yo sé cómo, no. Entonces ellos tienen que abogar a Jean Grey, a la fuerza que tiene Jean Grey. En los cómics se menciona el cristal McCrane, que es un cristal que puede dedicar a Sovereign, pero nunca funciona nada, porque mencionamos el Phoenix Oscuro. Uno de los elementos que yo entiendo que conquistaron desde el principio de los X-Men y que en una época también fueran el paquito de mayor venta, por encima de Superman y de todo el mundo, y ha sido uno de los personajes más, o del conjunto de personajes más exitosos de Marvel. Una de las cosas interesantes de los X-Men, que la logró plasmar muy bien Brian Singer en sus primeras películas, la primera y la segunda, es ese detalle. El poder más grande que puede tener un ser humano es el de la mente, y lo tiene un hombre que no le interesa usarlo para hacer el mal, que es el profesor Charles Xavier. Y fíjate, le dio esta cosa de, usted tiene el poder más grande, usted tiene la azotea, que tiene la capacidad de hacer el uso que usted quiera, pero usted está en silla de ruedas. Creó un villano estupendo, genial, pero que solo controle el metal, tú sabes, y creó todos estos seres secundarios, pensando en la parte de guión de cada uno, y creo que es una de las cosas que más han ayudado a los X-Men, en cualquier formato, para que sean unos héroes que todavía adoramos hoy. No tienen algo, y es por lo que la gente quizás ha hecho conexión con ellos, y es de que ellos, al ser los marginados, al ser los afueriados, de que, ok, tenemos ese gen, no quisimos nacer con ese gen, no lo elegimos, pero lo tenemos. Nos hace diferentes, pero especiales. Ya esa es la comparación para la realidad, para tú dar a entender el racismo, y una serie de desprecios a minorías, pero en verdad, o sea, a lo que me refiero. Yo fuera X-Men en la vez, sí, sí. Todos los fuéramos, todos los que está aquí los fueran. Yo fuera X-Men, maestro, en este país. Aquí hay muchos X-Men, pero sin ningún poder. Pero de nivel bajo, de los modos. Modos, las cantarillas. Podemos decir una lista, ¿eh? Sí, no, 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 está bien. ¿Lo dejamos de ahí? Ya para otro programa. ¿Qué otras habilidades? Porque los potencializa, pero ¿cuáles son los otros poderes que va...? En la película, ¿tú sabes algún poder particular que ella demostrará por primera vez en... Bueno, la fuerza Phoenix se manifiesta con la forma de un ave. Se le ve un aura de fuego, un fuego ciónico alrededor. Le da súper invulneridad, casi nada le afecta. También el usuario, hasta cierto punto, se vuelve inmortal. O sea, recordamos que... Aunque la misma fuerza lo va deteriorando. Lo va deteriorando, visible porque se le ve los trazos de la piel que se le va ardiendo. También la capacidad, como mencionó ahorita, de sobrevivir en el espacio, pero también de viajar a grandes velocidades por el espacio. Y tener también la mente colectiva de la fuerza Phoenix que ha tenido miles de años viajando. El conocimiento infinito. Ok. Y que puede... Lo que Javier, que muchos vemos que Javier utiliza cerebro para poder accesar a la mente de todo el mundo. Ella lo puede hacer sin ayuda de nada. Javier necesita potenciar su poder. Pero que ustedes sepan, de Darth Phoenix, ¿sabe alguna cosa particular que no hayamos visto en la película que ella desarrollará en este film? Todo depende de lo que se ha mostrado. Se ha visto por la línea que ya sabemos de poder potenciar sus poderes. También se habla... Hay un personaje que se va a introducir, que podemos hablar en otro bloque, pero los poderes son mayormente el de un dios. O sea, mover moléculas, poder reacomodarle y todo eso. Se espera en este película que la veremos a ella enfrentándose a los mismos ex-men. Claro, porque... El Darth Phoenix pelea siempre contra los ex-men. Y entonces los ex-men están agarrados de la mano. Porque es Jean Grey. Ellos no vengan a Darth Phoenix, ellos vengan a Jean Grey. No podemos... La única forma es sacándole esa vaina porque no podemos destruir esa vaina. Y lo que podemos hacer es destruir a Jean. Entonces los ex-men están con la espada y la pared. Y sí creo que obviamente que aunque la relación de ellos en esta saga de ahora no ha sido como la relación de la saga de Bryan Singer, pero hay una relación. Y más tomando en cuenta que en esta son niños, son más adolescentes, aún más fuertes. Bueno, pues entonces ahí hablamos de los poderes y las habilidades. Vamos para una pausa y luego de la pausa regresamos con más de Dark Phoenix. Si la aceptas, tendrás el poder de un dios. ¡Suscríbete al canal!